La Universidad Nacional de San Agustín, Eroel Sánchez, indicó que la Universidad Complutense de Madrid debe de pronunciarse ante el caso del presunto plagio de la tesis doctoral del candidato César Acuña. Después de que el candidato a la presidencia, César Acuña, haya reconocido que no citó correctamente algunos autores en su tesis doctoral, el rector de la UNS indicó que cada universidad tiene sus propios estándares de estudio y espera una pronta aclaración de la Complutense. Por eso, esto corresponde a la institución, porque si bien es cierto hay estándares internacionales que uno puede respetar, pero es probable que las propias instituciones también tengan sus propios estándares. Entonces, yo esperaría que se pronuncie en este caso la Universidad Complutense, y después de ello podríamos ya dar una opinión más completa. ¿Un grado de doctorado exige un control estricto de una tesis? A ver, un grado de doctorado implica pues todo un rigor metodológico, científico y cumplir estándares también en cuanto a forma y contenido. El rector de la Universidad Nacional de San Agustín informó que es necesario citar a sus autores de forma textual para los trabajos de investigación y dejar bien en claro el marco teórico de cada tesis, cosa que hubió César Acuña. No, aclaro, aclaro. Si es que en el marco teórico tomas ya investigaciones o autorías de otros profesionales, tienes que citarlo, tienes que citarlo. Y allí hay diferentes estándares en los cuales se puede plantear la cita, ¿no? Como ustedes mismos lo dicen, puede ser enumerado, pie de página, o puede incluirse dentro de lo que implica la misma bibliografía, pero tiene que estar allí la citación exacta, ¿no? Por su parte, indicó que los candidatos políticos no deberían de manifestar que tienen un doctorado si nunca han realizado este grado, debido a que este título es para personas que realmente han pasado diferentes etapas de estudio. Y ya, pues, precisarse, ¿no? O sea, no utilizarse este término tan obéctico, porque obtener un doctorado, ¿cuánto cuesta? O sea, es mucho tiempo de estudio, es... Bueno, para obtener un doctorado, primero, uno ha tenido, pues, que ser, tener una carrera de pregrado, de tener el grado de bachiller, después tener el grado de magíster o maestro, y después recién viene el tema de los estudios y del grado de doctor. Finalmente, señaló que los candidatos al gobierno del Perú deberían de sustentar sus estudios para que no haya problemas como el caso de César Acuña, por lo contrario, la propia universidad debería de pronunciarse. Entonces, creo que en este caso corresponde a la identidad que otorgó el diploma pronunciarse oficialmente, ¿no? Bueno, somos respetuosos nosotros de los estándares, de lo que implica, pues, esto, la autoría, pero son las instituciones académicas las que otorgan los grados académicos las que tienen que pronunciarse inicialmente.